Tengo alma de peregrino, nazi, bohemio y latino, buen amante y buen amigo de las mujeres y el vino. Tengo la sangre latina, que a mí me gusta vivir, amores de piel adentro, que quieren yo soy así. Rumba, huaracha y sol, para cantarle a usted mi canción, rumba, bolero y tango, para el continente que quiero tanto. Rumba, huaracha y sol, para cantarle a usted mi canción, rumba, bolero y tango, para el continente que quiero tanto. Tengo alma de peregrino, nazi, bohemio y latino, traigo alegre la canción, aunque tenga triste el vino. Amigo de los amigos y celoso en el amor, me gusta andar los caminos y ser feliz como soy. Rumba, huaracha y sol, para cantarle a usted mi canción, rumba, bolero y tango, para el continente que quiero tanto. Rumba, huaracha y sol, para cantarle a usted mi canción, rumba, bolero y tango, para el continente que quiero tanto. Tengo alma de peregrino, nazi, bohemio y latino, amante de las estrellas que iluminan mi camino. Música Música Me gusta la madrugada, y el sabor de la aventura, es la merita que hago, a la que canto sin dudar. Rumba, huaracha y sol, para cantarle a usted mi canción, Rumba, bolero y tango, al continente que quiero tanto Rumba, guaracha y sol, para cantarles de mi canción Rumba, bolero y tango, al continente que quiero tanto Rumba, guaracha y sol, para cantarles de mi canción Rumba, bolero y tango, al continente que quiero tanto